Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. DEPA de Solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión Arturo Carreño. DEPA de Solteros, donde conversan todas las ideas. Bien, estuve en la mañana, con... bueno, les caí gordo, bueno, aparte de ti, a más gente. Nomás poquito. Lo normal. Lo normal, ok. Porque les dije que el altar de muertos, o bueno, la festividad de muertos, pues no es mexicana. Bueno, más bien de que todo lo que tiene que ver. Y se me quedaron viendo en que no, o sea, casi me crucifican y me queman en leña verde. Pues antes saliste vivo de esa situación. No, ok, no, pero este, ¿por qué harán eso? Bueno, porque... Bueno, porque no saben, más bien. Sí, o porque creen que saben lo que a veces no saben. Ay, cuáles. Que es un problema más serio, ¿no crees? Cuando no se sabe, bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Tú sabes, digamos, cuando hay mucho fanatismo, ¿verdad? Claro, puede haber cosas, así que qué bueno que saliste vivo de esa, ¿eh? No, sí, porque les dije, es como que una bebida mexicana, el tequila. Bueno, es cierto. Sí. Porque ya ves que el tequila, pues si no fuera por la tecnología española. Así es, sí, los alambiques. No existe esa bebida. Estaba el, ¿qué era? Jerez, quizás. No, pero este, ¿qué? Antes de que pase por los alambiques, ¿o qué es? Pues digamos, fermentos, ¿verdad? ¿Verdad? Como dulce, ciertos fermentos dulces, ¿verdad? Eso, entonces, lo mismo me pasó ahora con esta festividad del Día de Muertos. Sí. El Día de Finados, que se llamaba antes. Claro, sí, sí, sí. Y ahí ya. Este, y... ¿Estuve bien o estuve mal? Bueno, es que yo creo que debiste haber comentado, pues que... Pues que es una fusión, digamos, desde cuestiones muy antiguas hasta cuestiones españolas. Yo creo que hizo falta contextualizar un poquito, ¿verdad? Para evitar, digamos, ciertos sentimientos. Es que de la corretiza ya no pude contarles nada. Porque me estaban ahí persiguiendo como locos. A ver, se instituye el Día de Muertos allá... Bueno, no existía ni México, ¿no? O sea, el país no. América sí existía, pues no, pero... Ni siquiera sabían qué era América. Y después ya que pasan muchas cosas, llegan los españoles y son los que dicen, hombre, nosotros festejamos el Día de Muertos, de Finados, sí, pues hay ustedes también. Pero... Llegan con un nuevo dios, aquí había un montón de dioses. Así es. Y es el... Cuando choca, ¿no? O cuando se unen esas dos culturas. Sí, es exactamente. Porque aquí teníamos a Mictlantecutli, ¿no? Sí, así es. O Mistli, también es el cráneo de la muerte, ¿no? Sí, son las deidades de la muerte, ¿verdad? Porque también aquí, en ese mundo antiguo, claro que la muerte ocupaba, digamos, buena parte del pensamiento de ellos, ¿verdad? Claro que sí. Por ejemplo, el Mictlantecutli, que era el lugar de los muertos, ¿verdad? Ajá. El lugar que está más allá, por eso hay un concepto por ahí que de seguro puedes hacer saber que los informantes de Fray Bernadino de Sagún, que fue uno de los primeros frayles que vinieron a México, precisamente él hablaba, o los informantes indígenas que hablaron con él, los testimonios que están escritos en esta obra, bueno, pues ellos precisamente nos hablan de cómo ellos hablaban en un Topac Mictlantecutli, el Topac, lo que está arriba de nosotros, lo que eso nos sobreviene arriba, y el Mictlantecutli, que es su lugar de los muertos, entonces el Topac Mictlantecutli era lo que no está aquí, el Tlactipac, que era precisamente lo que está aquí en la tierra, y el Topac Mictlantecutli, que es lo que está mucho más arriba, entonces claro que había esa concepción, por supuesto. Toma, castañato. Ah, sí. No, este, bueno, un libro que tú me prestaste hace ya, hace ratito. Sí, sí lo leíste. No, sí, sí, sí. Claro, sí. Este, con nueve patasón, uno, dos, tres, cuatro, son nueve, algo así como la de Dante Ligieri, ¿no? Sí. O sea, que hay nueve niveles. Sí, los niveles, ¿verdad?, que se hablan de la muerte. Del infierno, del infierno de Dante. La salvación, sí, en lugar de condenación o de expiación o de salvación, ¿verdad?, que nos dan terror todavía leer a veces esos escritos, sí, así es. O sea, nueve, y que enterraban con un perro. Sobre todo, pues, bueno, un gato, los egipcios, ¿verdad?, o por ejemplo, puede ser un gato, un perro, dependiendo de la cultura. No, pero en los aztecas. Ah, en los aztecas, sí, el perro era uno de los animales, sobre todo, pues, de ahí vienen los perros, bueno, como el xoloxquinstle, ¿verdad?, que era precisamente un animal que se comía al perro, ¿verdad?, pero un animal muy sanito, incluso hasta más sanos que los puerquitos, ¿verdad?, nos da terror que un perro, pero pues en realidad, imagínate, ¿no?, más sano que un puerquito, ¿verdad?, y sabroso más que un puerquito. Ay, Pedro, si los chinos se comen todo, entonces. Por eso, entonces, exactamente, ¿verdad?, yo creo que cuando tengamos hambre vamos a comer todo, ¿tú qué piensas? Sí, o ya hemos probado perro, yo creo, en los tacos. A lo mejor sí, ¿verdad?, pero mira, no hay problema, cuando un taco empieza a ladrar, nomás lo muerdes más fuerte y ya, se calla. En mi caso no puedo porque perro no come perro, entonces ya no se va a poder. Bueno. Llegan los españoles, entonces ya nos dan sus ideas, sus creencias y se hace ese mestizaje, se puede decir, en cuestión cultural. Exactamente, sí. ¿Ahí pueden hacer el Día de Muertos ya con nosotros? Sí, bueno, ya había prácticas muy específicas, pero claro, con esa mezcla con los españoles, claro que ya se hace muchas prácticas, que ahora pues ya es muy difícil ver qué es lo realmente antiguo antes de llegar a los españoles y qué es lo novedoso de los españoles, y ahora qué es lo que se hace, tú sabes que pues eso también evoluciona de alguna manera, pero pues es este, exactamente es algo, se va mezclando, ¿no? Esas visiones distintas del mundo, las cosmoconías, dirían los elegantes, ¿no? Wow. Entonces, pues este, claro que eso engendra nuevas visiones y nuevas prácticas, ¿no? De repente ponen, por ejemplo, hamburguesas en un altar de muertos y no manches, o sea, ¿cómo van a ser hamburguesas en un altar de muertos? Yo creo que los antiguos mexicanos ni siquiera, pues por supuesto, ni siquiera se imaginaron que un día había hamburguesas, ¿no? No crecieron ni las vacas. Exactamente, ¿verdad? Entonces imagínate una hamburguesa, por favor. Así es. Oye, hablando de hamburguesas, ¿quieres comer algo? ¿Quieres beber algo? Hay agua, café, té, qué sé yo. Oye, bueno, antes de, no sé, de tomar algo, pero ¿dónde lo vas a calentar o qué? Porque veo que aquí hay muchas cajas, ya te corrieron del departamento. Me cambio de departamento. Te cambias. Me cambio y después te doy la dirección, pero la cocina todavía está puesta. Ah, no, adelante entonces, sí, claro, bueno, adelante. ¿Café? Así es, un cafecito, gracias. No te voy a quemar, Pedro, porque sí está calientito. Bueno, pero ahorita está haciendo frío, entonces, gracias. Ah, pues es cierto, ahí sí, vale la pena. Claro. Otra cosa que casi me golpean, esto fue hace años. Sí. Este, dije que te conocía. Ah, no es cierto. Este, me preguntan de que nuestras tradiciones como el altar de muertos, eso aquí en Guadalajara, bueno, en zona metropolitana tiene apenas como 25 años, o sea, no es una tradición nueva. Digo, es una tradición nueva, pero no es una tradición vieja, esa es, ¿y por qué la tomamos como propia? Esa viene del centro de la república, ¿no? Claro, sí, bueno, pero de todas maneras, yo creo que el culto a la muerte está presente en esta zona y está, bueno, claro, hay lugares, tú sabes, por ejemplo, Michoacán o en el Estado de México, ¿no? Que hasta sacan los huesitos y los limpian. Ah, cierto. ¿Verdad? Los limpian los huesos, ¿verdad? Y uno puede decir, guácala, ¿no? O sea, ¿cómo voy a agarrarlo y me voy a infectar con los huesos? Pero para ellos son sus seres queridos que incluso los limpian con aquella veneración, ¿no? ¿Verdad? Los limpian, los vuelven a poner y luego ya le cantan o le ponen sus florecitas y su comidita, ¿no? Entonces, pues es algo impresionante que esto no deja, por supuesto, de causar asombro a las personas que, pues, no están dentro de esta cultura, sobre todo, pues, gente que viene del extranjero y que para ellos es toda una novedad ver estas cosas, ¿no? Fíjate, hablando de cosas que te apantallan, supongamos que tú fuiste un gran, un español muy rico, este, o también ya nacido de todos españoles. Un gallego, yo soy gallego, pero… Tú eres gallegos, pero… Yo soy gallegos, ajá. Eres un neogallegos. Pero de los chistes, quizás de los chistes, no sé, pero soy gallego. ¿Eres Pedro Menancio? Más o menos. Ok, bueno, majo. No, mira, este, supongamos que tú fuiste un ciudadano tapatillo del 1500, 1600, 1700, 1800, pero muy rico. Peninsular, por supuesto, peninsular. O de hijo de… O de hijo de… Nacido aquí, pero hijo de peninsular. Exactamente, ok. En tu testamento ponías, este, bueno, ya que te morías, quiero que mis ojos, que los entierren donde primero vi la luz. Te quitaban los ojos y supongamos que naciste en Zacatecas. Sí. Ahí te van para allá. Sí. Que tu corazón no hayas tenido alguna cuestión amorosa, que te casaste en la Ciudad de México, ahí te va tu corazón para allá. Es un cochinero de despocos que hay en toda la república. Ahora, yo soy un obispo. Sí. De ese mismo tiempo, ¿no? Del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. De… a fuerza, conmigo me quitaban los ojos, la lengua, el corazón, la sangre y entrañas. Los ponían en unas latotas de plomo. Y donde yo he hecho alguna buena obra, supongamos que ayudé a las monjas capuchinas en su capilla. Ah, da mi corazón para allá. Es un cochinero, Pedro, de despojos que hay aquí. Este, existen. Sí, claro. Todavía existen aquí, bueno, no están a la vista porque los tienen encerrados. Sí, pero por ejemplo, has de saber, por ejemplo, que en el santuario de Guadalupe, aquí en Guadalajara, está sepultado ahí un gran benefactor de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Alcalde. Fundador del hospital civil. Bueno, su cuerpo. Sus ojos. No, 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 pero también su corazón, su corazón están unas monjitas, lo tienen el corazón. En capuchinas. Sí, exactamente, que lo tienen ahí. La capuchina lo tienen, este, tuve en mis manos los ojos de Fray Antonio Alcalde, ahorita está en la catedral. Sí. Su lengua desapareció, estaba en Santa Teresa. Sí. Y parte de sus entrañas, donde se levanta hoy el… el que está ahí en el hospital y alcalde, el Palacio Federal. Sí, están en correos, por ahí, telégrafos o algo así. Ahí estaba antes el viaterio, también que lo hizo el alcalde. Sí. Ahí fue a parar, fíjate, ese botacito ya está desaparecido, pero te espantas, hablando de muertos. Donde está enterrado Fray Antonio Alcalde, su cuerpo. Sí, sí, sí. En la parte de espaldas del santuario, era un cementerio, fíjate. Sí, sí, sí. Ahí ya andas pisando muertitos. Sí, pues casi todos los templos, recuerda que casi todos los templos en la parte del atrio eran cementerios. Cementerios, eran precisamente donde ponían a sus muertitos, ¿verdad? Entonces, una vez que ya se modificó esta situación de enterrar a las personas en otro lugar fuera del área de la iglesia, pues claro, ahí quedaron ya, quedaron lugares de esparcimiento que ahora llamamos atrios. ¿Y te acuerdas el plano que te enseñé? Ese de 1743 de Catedral. Sí, el de Catedral, muy interesante, sí, claro. 471 lugares para muertos en toda la nave. Fíjate nomás. Y los enterraban como a medio metro de profundidad, o sea, era una peste que había. Me imagino, claro. Pero feo, feo que estaba ahí. Sí, claro, mi esposa dice que si hay algo que huele mal precisamente es el olor de la carne humana, entonces claro que tenía que ser una pestilencia tremenda, ¿verdad? Y cada cinco años, Fede, si tu familia, supongamos que estabas tú ahí ya muertito, si no pagaba tu familia en cinco años, te quitaban y el muerto que sigue. Imagínate. Entre más cercano al altar, más caro. Imagínate nomás. Pues sí, claro, pues estabas más cerca del Santa Santorum, ¿verdad? Sí, pero de todos modos, pues es todo santo, me imagino ahí en cualquier templo. Bueno, pero hay niveles, tú has de saber. Ah, bueno, sí, cierto. Sí, sí, sí. Muy cierto, muy cierto. Una pregunta rara. A ver. Tu cara es real. Nah, este… Realmente existo, sí, creo que sí. ¿Qué diferencia hay entre un cementerio y un panteón? Sí, mira, lo que sé precisamente es que panteón es del griego, que es el lugar de los dioses, el lugar de todos los dioses, es una expresión más pagana, vamos a decir, en términos occidentales, y la palabra cementerio viene de semen, seminis, semilla, que es precisamente la visión cristiana de que lo que se entierra es como una semilla que va a producir fruto. Entonces el cuerpo, la muerte, al final termina siendo no el final de la existencia, sino el principio de una vida, y la verdad era vida, según pues esta visión cristiana, ¿verdad? Ándale, qué propio te viste. Pero ahí te va mi versión. A ver, adelante. Ya este… no griega, sino ya mexicanota. Mexicana, más pagana, ok. Sí. Ah, pues tú hablas Nahual, sí, cierto. Sí, un poquito, fíjate cómo ves. No, sí, sí. Hubo oportunidad por ahí de… ¿verdad? Moltocher. Este, ha sido el Panteón de Belén. Sí, claro que sí. Ya ves que hay un par de pasillos que tienen, están techados, que tienen los gavetarios, que les llaman. Sí, que incluso se toman fotografías ahí las quinceañeras y las bodas, ¿no? Pues ya ves que hay cuerpos emparedados, ¿no se puede decir? Sí, sí, sí. O sea, hay un montón de… Gavetas. De gavetas ahí. Sí, así es. Ah, esos son los panteones, los que tienen esas gavetas en las paredes. Ah, sí. Este, son panteones. Y los que son bardeados o con un alambrado son cementerios. Sí, porque están en la tierra, quizás como una semilla que está en la tierra, quizás. ¿Ah, sí? O tal vez de cemento, ¿será? Más bien de semilla, yo creo. Ah, ok. Y acuérdate de los camposantos, pues cuando empezó por la iglesia, que ya no cabían ahí en el atrio, pero el negocio es el negocio, y usted, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo fuera de las ciudades, bueno, fuera de la ciudad, y vamos a poner un lugar bendito. Incluso no sé si sepas también que todavía antes de estos cambios que hubo en la iglesia en el 62 del Concilio Vaticano II, la persona que se suicidaba no podía ser sepultada en el cementerio. O de otra religión también. Sí, otra religión, porque era considerado algo, pues, fuera de orden, ¿verdad? Entonces, tuvieron que esperarse hasta que la aportación de la psicología, pues, hablaba de que, pues, esas personas estaban fuera de sí, por lo tanto no había responsabilidad, y entonces ahora sí se pueden sepultar todos en el camposanto. Pues, ¿te acuerdas en los 60 que, pues, todavía estaba prohibido la cremación? Ah, sí, claro, sí, sí. O sea, todos tenían que ser inhumados. Así es. Ahí enterrados. Y, pues, qué casualidad de que ven el negocio de que, oye, si a las urnas sacan buen dinero, y ahorita ya se permite la cremación. Se me hace que vas a tener de enemigos precisamente a los que se dedican a eso, acuérdate. No, o sea, pero es algo que existe ahorita, pues, es bueno. No, y es un buen negocio también. No, y aparte está muy higiénico eso. Pues, sí, pero imagínate, a ver, de veras, yo mi pregunta que me hago, ¿no? Y algún día es con mi esposa que, como, no sé, comenté, es médico, ¿verdad? Mi esposa decía alguna vez si realmente todo el cuerpo es el que está en un cofrecito que te dan. Yo creo que no, si acaso era una mano, no sé. Digo, soy quizás mal pensado, pero no creo que esté todo el cuerpo. Pedro, somos un montón de agua. Exactamente, imagínate, para deshidratar todo el cuerpo. Entonces, se hace cuenta de que una cuarta parte, por decir algo, es carne, ¿no? Sí. Y hueso. Así es. Eso lo quemas y que la carne se va, el hueso queda, pero se muele, entonces se hace cuenta de que son… La grasita y toda la cosa. Eso se va, se va. Allá está como Oscar, ¿te acuerdas de este Oscar? Yo, el gordo. Ah, sí, sí, claro. Bueno, yo creo que él cuando se muera lo van a cremar dos veces. Sí, imagínate. Es que es un montón lo que tiene ahí. No, imagínate las latas de manteca que pueden sacar, ¿no? De un cuerpo de ese tipo, bueno, pues… Oye, ¿sabrá buena la carne humana? Híjole, yo no le quiero calar, no sé si tú, pero… Pero si comemos lo mejor, se puede decir, o sea, las mejores verduras, las mejores frutas, las mejores carnes… Yo pensé que las mejores partes del cuerpo, ¿verdad? No, o sea, si comemos eso, nuestra carne debe ser muy buena, yo creo, ¿no? Pues es cuestión de gustos, imagínate, a veces unos… vamos a las taquerías y uno de sesos y uno de no sé qué cosa, de chanfaina o lo que sea, ¿no? Imagínate, no sé qué sea lo bueno y qué sea lo malo, en realidad. Es cuestión muy subjetiva, es cuestión de gustos, ¿verdad? Yo creo. Sí. ¿Cómo ves? No, pues puede ser, mira, estaban dos caníbales, estaban comiendo, estaban comiendo un payaso. Sí. Y uno le dice al otro, oye, como que sabe chistoso, ¿no? O sea, no, ya ves, así ya… Sí, sí, sí. Actualmente, este, fui ahora al cementerio de Mezquitán. Perfecto. Ahí estuve dando vueltas, me gusta, se pone sabrosón. Y también me fui a otro, uno particular que está ya por la… pasando el periférico y por aviación. Ah, sí, 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 claro que sí. Sí, fui para allá, este cementerio también y música, gente feliz, en serio, no veías tristeza casi casi en los cementerios, me gusta eso, fíjate. Sí, sí, fíjate que desconcierta a veces, mira, en una ocasión murió la mamá de un amigo, llegamos pues ahí a un lugar donde velan varios cuerpos, ¿verdad? Ya ahora son multi, este… Ah, ok, que hay diferentes salas. ¿Sabes que tienen? Que hay diferentes salas para diferentes difuntos. Y a la pura entrada que estaba un niño difunto y muchos niños alrededor jugando, precisamente, juegos de… había payasos, había… Toda una fiesta infantil. Yo me dije, ay, joder… ¿Dentro de la funeraria? Dentro de la funeraria. Aunque dije, con que no oiga mi amigo que estaba dolido por su mamá, más adelante, te lo juro, estaba un joven, un joven y estaban los chavos con banda y cantando ahí y hasta con chupe ahí toda la cosa. Yo me quedé, ¿qué onda? Yo hasta pensé que estaba soñando, pensé que no, no era realidad aquello. Total, llego a donde estaba la mamá de este amigo de trabajo y, ¿qué crees? Estaban con el mariachi cantándole porque a su mamá le gustaba el mariachi. Yo dije, bueno, cada quien, ¿verdad? No sé si de alguna manera expresa, de alguna manera el sentimiento de fiesta, de que la muerte no es algo triste, sino es una alegría porque ya es la verdadera vida. Es que cuando conoces a alguien, lo conociste, predominó la risa, si te das cuenta. Así es. ¿Y por qué no seguir así en su muerte? Pues yo creo que de momento sí, sí, Ivana, yo, todo el mundo, no creo yo que estemos, ah, jaja, se murió mi mamá. Ah, no, ya sé, ¿no? Sería un desvergonzado, ¿no? Pero, a menos de que esté esperando una herencia, pero quién sabe, yo creo que es la mamá, como quiera que sea. Pero, pues yo creo que ciertamente los grupos indígenas de alguna manera nos muestran precisamente, pues que la muerte no es un, no es una expresión total de tristeza, sino también de alegría. Oye, voy por más café. Adelante, adelante. Oye, unas galletitas a mí, por favor. Ah, no, sí hay, sí hay, sí hay. ¿Y no las has empacado? No, no, están en las cajas, están fuera. Perfecto. Y ahorita me cuentas de Miquelantecutli, es el nombre raro. Sí, claro que sí. A ver, déjame ir por él. Ay, permíteme, Pedro, ¿no? Sí, adelante. Bueno, 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 Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo que bueno, buena? Perdón, muy buena, ¿cómo estás? Yo, ya te dije que como santa de ubica. Chiquitita. Bueno, oye, mi pequeña y bella Karina. Ay, con el gusto de saludarlos esta noche tan maravillosa en este depa de soltero que cada día es más famoso y más querido en Guadalajara. Yo sé que sí. Oye, ¿qué hay de nuevo en palco? Ay, pues te quiero invitar este próximo día 8 de noviembre a que disfrutes la Sinfónica Rock. Ándale. ¿De qué se trata esta Sinfónica Rock? Es con el maestro Manuel Orozco, con la Orquesta Sinfónica Independiente de Guadalajara. Imagínate la mezcla de rock y la orquesta sinfónica al mismo tiempo. Estamos hablando de rock de la década de los setentas, de los ochentas, de los noventas. Y bueno, la verdad, la mezcla musical es verdaderamente sensacional. ¡Ah, jalas! La verdad que sí. Yo ayer estuve en los ensayos y me encantó. Me encantó, de verdad. Es un espectáculo diferente, único y bueno, con gente 100% tapatía, que eso me gusta todavía más. Es talento de Guadalajara, que está ofreciendo este espectáculo de gran calidad musical, Grandes Músicos, Sinfónica Rock, así se llama, este próximo miércoles 8 de noviembre. Y luego, el sábado 11 de noviembre, nos vamos a festejar los 15 años del Ballet México Folclórico. Guadalajara, corazón, también. Ahora sí tengo talento tapatío. Sí, muy bien. Bueno, ellos se van a... De la mujer norteña, la tapatía, la primera tuya y la segunda mía. ¡Ándale, ándale! Se te salió bien el verso. Bueno, pues imagínate que este espectáculo es uno de los más bonitos que estamos preparando en este momento en palco, refiriéndonos a la cultura que tenemos en México. Tendremos una exposición de diversos bailables de toda la República Mexicana, la coreografía divina, el vestuario ni se diga, muy, muy bonito. He tenido la oportunidad de estarlos acompañando en diversos ensayos. Y no saben, los comentarios de todos los compañeros aquí es, queremos estar este día del 15 aniversario del Ballet México Folclórico, el 11 de noviembre en palco. Y como quiero que ustedes estén, voy a regalarles dos cortesías dobles. ¿Tú dices cómo? Este, ¿para cuál? Para el Ballet México Folclórico, el sábado 11 de noviembre en el Teatro Moncayo, 8.30 de la noche. Ah, pues ahorita mando un WhatsApp a la gente y le digo que… Es más, ¿sí tiene mi WhatsApp o no lo tienes, Karina? No, no lo tengo. Es el 3318-80-7641. Muy bien, a ver, no la apunté bien, ¿cuál era? 3318-80-7641. Y si me mandas el WhatsApp, te puedo dar ese, ¿qué te parece? Y nada más, pon tu nombre completo, ¿no? Me parece. Y apellido. Bueno, pues ya dijiste. Y para los niños, ¿qué tengo? Bueno, para los niños, el 12 de noviembre, domingo 12 de noviembre, tengo el Carnaval de los Animales. Es un espectáculo musical donde los músicos y los actores están disfrazados de diferentes animalitos, invitando a todos los chiquitines que nos hagan el favor de acompañarnos en punto de las 12 del día, aquí en Sala de Música de Cámara, a disfrutar de la música de una manera divertida. La música instrumental no tiene por qué ser aburrida y depende de los padres de familia que les enseñamos a los pequeñines la cultura de la música. Y lo hacemos de una manera en la que estamos cantando, bailando, aplaudiendo y sobre todo divirtiéndonos en familia. El Carnaval de los Animales, este es el próximo domingo 12 de noviembre en Sala de Música de Cámara, en Palco. Muy bien, entonces regalo dos pases dobles para el ballet. Así es, para el ballet México folclórico que te manda en WhatsApp y luego ya me mandas a los ganadores, que por cierto, ayer tuve la oportunidad de saludar a los ganadores del ballet de San Petersburgo. Ah, estuvo todo dar eso. Sí, llegaron, venimos del deapa de soltero. Ah, pásenle, pásenle por aquí. Ayer saludo a tu público, comentarios maravillosos, muchas gracias. Y el espectáculo estuvo divino, de verdad. Ojalá pronto tengamos la oportunidad de tenerlo de nueva cuenta en palco y que también los volvamos a invitar a ustedes. Merci beaucoup, madame. ¿Qué vamos a cenar hoy? Tlaxocamate tonatzin. Vas a ver, ¿eh? ¿Qué vamos a cenar? A ver. Este, mira, tengo aquí a Pedro Gallegos y lo voy a invitar a una... Le gustan mucho las carnes a él. ¡Qué rico! Y aquí a unas dos cuadras hay un lugar de carnes. Entonces ahí me lo voy a llevar para allá. Aquí estoy cerquita, yo estoy llegando. Ah, pues vamos los tres, si quieres. Ábreme la puerta, yo estoy llegando, yo estoy llegando. Ay, 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 que la gorra no hay que encorra. No, este, cuando quieras, Karina, también. Ya dijeran. Muchachos, les mando un abrazo, muchas felicidades. Y seguimos, por supuesto, al pendiente de todos los eventos que surjan en palco. Recuerden a toda la gente, ingresar a la página de Facebook, palco con doble C, o a la página web palco.com. Ahí estamos en contacto. De acuerdo, gracias. Un abrazote, bonita noche. Hasta luego. Bye. Oye, Pedro, me acabo de hablar ahorita Karina Velasco. Sí. Y me da dos pases dobles para que si quieres ir. Claro que sí. Karina Hernández, hoy no más, Karina Velasco, ando, ando divagando. Es que bastante bien y me pone nervioso. Sí, sí, sí. Este, dile a tu esposa que me marque, perdón, que me escriba un WhatsApp al 3318-8076-41 y se va a divertir. Claro que sí. Ok, ahorita le mandas eso. Claro que sí. A ver, cuéntame de Miclantecutli, tardé mucho en aprenderme ese nombre. Sí, bueno, pues esa es precisamente la deidad de los muertos, ¿verdad? Es como Cali en la India, Hades en los griegos. Pues por lo menos, digamos, es la representación de lo sagrado, digamos, del personaje sagrado que representa la muerte, ¿no? El dios de la muerte, ¿verdad? El que prácticamente, digamos, habita también en el Topaz Mictlam, que es el lugar precisamente de los muertos, que es donde reina precisamente él, el que acompaña incluso, pues, a las personas que mueren, ¿verdad? Ándale. Oye, pues qué bueno, interesante. Sí, ¿verdad? Y en serio, sufrí mucho en aprendérmelo. Miclantecutli. Sí, yo creo que sí es difícil, fíjate que a mí también me ha costado, pero bueno, hay que aprender algo de vez en cuando, ¿no te parece? Sí, está todo, miclantecutli. Así es. Hay algo muy padre que yo antes lo hacía, lo escribía, pero ya pasa el tiempo y no. ¿Te acuerdas de las calaveras famosas? Sí, cómo no, los versos, eso. En verso. Versos o simplemente, ¿verdad? Chuscos, ¿verdad? Ajá. Sí, donde quiera parece ser, pues, que es algo, una costumbre que se da, sobre todo, pues, de moda en este tiempo de los muertos, que recordamos a las personas que ya murieron. Ok, este… Bueno, perdón, perdón, estaba divagando. Sí. Hay una bronca muy buena ahorita en Guadalajara. Pero en el, por el centro, donde está el templo del refugio, ¿no? Sí. Que está una imagen, que es con Coatlicue y la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, 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 es una fusión. Esa fusión, pues, es como el Día de Muertos, ¿no? También es una… ¿cómo se llama esa fusión? Pues, sí, digamos, es un sincretismo, ¿verdad? De hecho, la obra se llama Sincretismo, ¿verdad? Es una fusión, precisamente, de la Tonantzin, ¿verdad? Que, según algunos autores, dicen que estaba, donde está ahora el Tepeyac, que en ese tiempo se pronunciaba Tepeyacac, ¿verdad? Esa deidad azteca, que era la madre de Dios, ¿verdad? Y que es donde se aparece, pues, la Virgen de Guadalupe. Y parece, ya ves que hay mucha polémica, precisamente, porque a veces se quiere como algo muy sagrado, ¿verdad? Hacerlo así también, digo, desde el punto de vista religioso cristiano, fusionarlo con las cuestiones indígenas que se consideran paganas. Entonces, pues, esto es lo que ha, digamos, hecho mucho revuelo, ¿no? En donde muchas autores religiosas, pues, claro, y también católicos, ¿verdad? De alguna manera, se expresan en contra de esto, ¿verdad? Sí. Fíjate, en el Museo de Antropología e Historia, allí en la Ciudad de México, Sí, sí, sí. Te impone esa Coatlicue. La Coatlicue, sí, la que está a la entrada, ¿verdad? La diosa de la lluvia, sí. No, pero ese es el Tlaloc, ¿no? Que está allí. Está, bueno, sí, sí está ahí. Bueno, es que a la pura entrada es una muy grande, ¿no? Ajá, pero ese es Tlaloc, el que está entrando y hay una copia, fíjate, de ese que estaba en el parque que está ahí por ahí. Bueno, es otra historia, te impone, pero si esta mezcla entre la religión azteca, por llamarla así, o náhuatl, a la religión católica, pues, es como el Día de Muertos, ¿no? Sí, o como la piñata, ¿verdad? Ándale. La piñata en la que… Italia, China y México. Sí, sí, son mezclas muy interesantes, ¿verdad? En la que, de alguna forma, los frailes aprovecharon esas costumbres indígenas y de ahí, pues, elaboraron obras de teatro. El caso de la piñata, pues, era destruir el mal, porque ellos tenían precisamente… Los indígenas nahuas tenían la visión dualista del bien y del mal y era destruir el mal, ¿verdad? Y después eso producía cosas hermosas para las personas y, pues, claro, los frailes españoles aprovecharon esa costumbre para que, al destruir precisamente eso que representaba ya el diablo o el demonio, ¿verdad? Era del mundo cristiano, entonces se venía las colaciones, los frutos, todo como algo bueno cuando lo destruías, ¿no? Y que, claro, pues, una persona que viene del extranjero se maravilla ante esto, que es parte, que es algo muy nuestro. Te veo bailando, allá está, aquí al fondo, a la derecha está el baño. Ah, muchas gracias, sí, qué bueno que… No, despepare ya porque… Porque yo dije, bueno, pues, aquí seguramente… No quiero un mal recuerdo aquí contigo, ¿verdad? Sí, claro. El muerto aquí ya se escogió, el diputado y el alacrán, por corrupción los enterrarán, esa muerta sí, esa muerta no… Aunque la vida me cueste, yo no, no dejaré de querer… ¿Cómo que no le apuntaste? 33 18 80 76 41, será el whatsapp. Ok, bueno, sí, sí, está bien. Dile a tu esposa. Ya tomé nota. Hay dos pases dobles para este ballet. Muy bien, pues, ahí vamos a estar, claro que sí. No, pues, primero que participa, porque también ya le dije a mis demás amigos y amigas. Bueno, está bien. Y a mi mamá, entonces has de cuenta de que… Pero eso va a ser el azar. Muchos ya, pues, sí, claro. Ok, gracias. ¿Esas calaveras todavía existen? Esas… o sea, actualmente todavía se usan o ya no? Sí, claro, de hecho, es de saber, pues, que en las mismas escuelas se fomenta dentro, digamos, como una expresión literaria, esas… la composición de esas calaveras, ¿verdad?, que son chuscas, a veces son ofensivas, a veces son dramáticas, ¿verdad?, a veces se toman como temas la política, la corrupción, tú sabes que el mexicano, digamos, este… de todo se ríe, incluso de la muerte, ¿verdad?, Gran Posadas, por ejemplo, ¿verdad?, todas sus obras, su trabajo, pues, si ven caminado precisamente ahí, entonces, pues, si, este… se sigue fomentando, al menos en las escuelas, me consta que incluso hay concursos de calaveritas, ¿verdad?, como hay también de catrinas, como hay también de tapetes, como hay… etc., ¿verdad? Sí, son expresiones, pues, este… también… Yo juraba que eran pandas, pero ya vi que no, estaban vestidos… bueno, disfrazados de… de la muerte, supuestamente. Sí, bueno, ahorita ya le ponen tanta… incluso, hoy me tocó ver precisamente en la universidad donde trabajo, precisamente una calaverita que tenía como… no sé de qué manera se puso foquitos en toda la cara y realmente impresionaba, pues, o sea, la misma tecnología va entrando dentro de esas expresiones, ¿verdad?, y volvemos a lo mismo, es un sincretismo, es una mezcla, ¿verdad?, una fusión que al rato ya no sabes qué es lo original, antiguo y qué es lo nuevo, ¿no? Sí, entonces nos morimos y nada es mexicano, si te das cuenta, más que el cuerpo, o sea, si te entierran, porque fíjate, este… el ataúd, pues, llega de europeo, aquí era un petate o algo así, ¿no? Sí, pues, y del que le iba bien, ¿verdad? Ajá. Sí, así es. Entonces, el ataúd europeo. Sí. La religión, pues, este, inicia en Asia, luego se va a Europa y de Europa aquí a América, ¿no? Sí. Este, por las cruces y esas ondas, también todo ese origen tienen. Sí. El epitafio, pues, nace ya por Roma, en esas ondas. ¿El mexicano qué es nada más el cuerpo, es lo que pones? Pues, el cuerpo y, pues, claro, la visión, ¿verdad? La visión de la muerte, ¿verdad? Que no es el final, creo que es algo que está presente en muchas culturas, ¿no? También podemos… son muy pocas, digamos, las personas que dicen, no, pues, ya, como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Bueno, yo creo que mucha, la gran mayoría de los seres humanos, creo que tenemos ese sentido, trascendencia como parte, parte esencial de nuestra humanidad, ¿verdad? Es muy difícil que haya encontrar culturas en donde se crea que se muere la persona y se acabó todo, ¿verdad? Es algo tan misterioso que incluso a veces nos da miedo, nos da sobresalto, ¿verdad? No queremos encontrarnos ante esto, pero también hay expresiones, por ejemplo, de grandes místicos que hablan de que muero porque no muero, ¿no? Entonces, o sea, es la ansia de un día gozar de Dios, ¿verdad? Entonces, es cuestión, pues, de cada persona, de cada cultura. ¿Acaso en verdad se vive en la tierra, te acuerdas, en Zahualcóyotl también? Sí, 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 incluso pensar en la fragilidad de la vida, por ejemplo, la filosofía náhuatl habla de que somos de jade, ¿no? O sea, algo quebradizo, ¿verdad? O sea, todo, aunque sea de jade, aunque sea de cerámica, todo se acaba. Y pluma de quetzal también. Pluma de quetzal, diría el gran Zahualcóyotl, sí, exactamente, ¿verdad? No, ay, qué buena onda. Sí, fíjate que es muy interesante, pues, pensar en todas estas cosas, ¿no? Que a veces no, parece como que, como que no es muy, no es muy común, pero sí, ¿verdad? Y sobre todo en este tiempo se presta mucho a sacar estas cosas y a recordarlas, ¿verdad? Y también formarlas parte de nuestra identidad, porque también eso de que, bueno, a mí lo personal no me gusta mucho eso de que salgan de brujos, de muertos, cuando nuestra cultura, pues, es este, es rica, ¿no? Y a mí me parece que a veces se vandaliza en ese tipo, por ejemplo, me refiero al Halloween, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, esto de las cuestiones de los muertos, de la veneración, a esas personas que nos antecedieron, aquel cariño con que sacan sus huesos, hacen comida, se reúnen, hacen fiesta, a mí me parece que hay muchas cosas muy importantes e interesantes de la tradición que hay que rescatar, ¿verdad? Que no hay que perder, yo creo, y que no hay que vandalizar aprovechando esas situaciones para hacer desmanesco, no sé cómo veas tú. No, este, tienes toda la razón del mundo, pero lo malo es que nada más en estas fechas es cuando nos acordamos, fíjate. Pues sí, exactamente, es como el día de la madre, ¿no? Y como siempre te he invitado, bueno, sí has ido algunas veces, pero tenemos los cementerios ahorita, bueno, y los panteones, que están ahí, o sea, no se han movido, y te sigo invitando, vamos a descubrir muertos. Órale, me parece bien. Hay un aguatlaco, este, enterrado en el panteón de Belén, que es el padre Rositas, este, ¿cómo se llama este padre? Agustín de la Rosa. Agustín de la Rosa, sí. Este, que también escribió mucho en aguatlaco. Sí, creo que es de los que están en, ahí por ahí un monumento. En la Rotonda tienes un monumento, pero está enterrado en el de Belén. Ah, perfecto. Pero hay muchas personas que vale la pena, si te puedes esculcar en cualquier cementerio que tengas cercano a tu casa, este, vas a dar con gente muy a todo dar. Gente ilustre, ¿no? Sí, y no ilustre, pero que hizo, puede ser hasta un buen albañil, o puede ser, este, la primera persona que hizo, ¿qué te gustaría? La primera escuela para niñas ciegas, que está ahí en Mezquitán. Sí. ¿Te acuerdas el leprosario que estaba a un lado del panteón de Belén? Sí. Bueno, este, ahí, ahí estuvo el leprosario, este, el padre Bernal estaba enterrado en Mezquitán, o sea, ya lo exhumaron y está en su tierra natal, pero este, ese tipo de personas. Sí, pues es una visión muy interesante de Fray Antonio Alcalde, ¿no? Que fue el creador de toda, de toda esa sección, ¿no? O sea, él veía la cuestión de la salud, de los que se mueren y de, y de que algún día también mandarlos al cielo, ¿no? O sea, son cosas muy interesantes, ¿verdad? Sí. Cuando llega Fray Antonio Alcalde, pues ya estaba la peste, por llamarle así, ¿no? Sí, 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 que azotó, tremendo. Había mucha hambre, estuvo feo, y él tuvo la idea de construir un súper, mega, hiper cementerio, o sea, un, bueno, un panteón, un panteón así, grandísimo, y lo partió la mitad, y en una mitad construyó el hospital civil viejo, y la otra mitad fue el cementerio, fíjate. Sí, sí. Pero iba a ser todo cementerio, imagínate la cantidad de personas que había muertas. Sí, la cantidad de gente, y pues también, digamos, como insisto en la visión de Fray Antonio Alcalde, fíjate, yo creo que es sabido, pues, por muchas personas que él compró casas alrededor de ahí, precisamente para que la renta de una casa sirviera para mantener al enfermo que se encontraba en las camas, entonces, era una forma de sostener el hospital, ¿verdad?, y este, muy interesante, en donde no había, no había déficit, en donde no había, con que no hay medicina, ¿no?, o sea, siempre se aseguraba una atención de primera, que es algo, pues, que incluso autoridades religiosas y políticas, ¿verdad?, de gobierno, reconocen, pues, esta gran obra, ¿verdad?, la Universidad de Guadalajara, en fin, o sea, tantas obras, pues, que este ilustre español, ¿verdad?, este Fray Antonio Alcalde nos legó a México, así es, a Guadalajara en concreto, sí. Si te pones enfrente de catedral, a tu mano derecha está el Sagrario Metropolitano. Así es, sí. Antiguo cementerio. También, sí. ¿Ha sido la Biblioteca Iberoamericana? Sí, cómo no, sí. Afuerita, otro cementerio. Sí, sí, sí. El hoy parque, digo, el Mercado Corona, otro cementerio. Sí. Así ya, imagínate nomás, el que te conté ese del Santuario de Guadalupe a espaldas, ahí, donde está la central camionera, otro cementerio, la central camionera vieja. Sí. Allá, este, el cementerio de agua escondida, más o menos ahí por, ¿qué es el federalismo y, ¿qué será esta calle?, por Madero, por ese rumbo. Toda la parte del centro. Sí, otra. Bueno, en ese tiempo, este, pues era parte de la ciudad, o sea, que no era tan grandota. Sí, claro. Como estaban ahí. Sí, sí, sí. Mira, este, ahorita te voy a pasar el teléfono, ¿sabes? Sí, sí, claro que sí, adelante. Y necesito que escojas dos personas así. Ah, está tu esposa que participó. Bueno, sin ver, pones ahí, agarra, este, escoge dos, ¿sale, vale?, y para ver quién se va a llevar este pase doble para este ballet, que se escucha hermoso. Muy bien, pues aquí están dos, ¿qué te parece? Sí, muy bien. A ver, este escogiste es Abigail Gama y este de aquí, este de otro, es Uriel Hernández o Uriel Hernández y Abigail Gama. ¿Qué tienen que hacer? Está muy sencillo, vayan y estén ahí media hora antes del evento, entren a la página, ahí de palco, con doble C, y se van a dar cuenta, hora, lugar, dónde, cómo y por qué. Nombres, no está tu esposa, aquí. No, todo, no. O sea, Uriel Hernández y Abigail Gama, ¿sale? Sí, llévense una identificación cuando vayan para allá, media hora antes es importante, y ahí ya tienen sus nombres y ya se los van a llevar. Entonces, ¿si conviene morirse ahorita en este pleno siglo XXI o no? Pues, está tan dura la crisis, ¿verdad? Que no sabe uno si es mejor morir que vivir, no sé, ¿verdad? Está muy dura la situación, pero bueno, yo creo que mientras tengamos vida hay que echarle ganas. Muy bien, porque fete que la muerte está toda ruida, este, ganando, ya ves en Las Vegas, los que estuvieron, ese loco que estuvo ahí matando. Sí, tanta gente, ¿no? En Nueva York hace poquito, ¿no? Que estaba, ayer fue esto. Sí. Que estuvo atropellando gente ahí, matando, etcétera. Incluso religiones que favorecen suicidios colectivos y todo esto, ¿verdad? Países incluso con estándares de calidad de vida alta como Japón o como Suecia, de repente son los que tienen más índice de suicidios, entonces dice, bueno, ¿qué será mejor? Vivir o morir, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que luchar por vivir y vivir bien, no sé, no sé, ¿verdad? Yo creo que no solamente es vivir, sino vivir bien. No, muy cierto. Oye, ayúdame a mover unas cajas y nos vamos a las, unas carnes que te van a encantar, Pedro. Pero por supuesto que no son de perrito. No, 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 esas sí son de vaca. De vaca. Bueno, muy bien, claro que sí. Eso me dicen. Bueno. No, 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 vas a ver que sí. Bueno, claro. Ayúdame a mover esas cajas, ¿no? Claro que sí, adelante, sí, gracias. ¿Sale? ¿Cómo no? ¿Hay guantes o así? Pues, este, como tú quieras, ¿verdad? Está bien, adelante. 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 Y en las multitudes, el hombre que yo amo.